Saludos amigos, les habla el Dr. Diógenes de la Lengua. Bienvenidos a la tan esperada sección. Dígalo bien o no lo diga. ¡Doctor! Perdón. Estoy muy feliz porque sé que mi mensaje está llegando. He recibido un sinnúmero de colaboraciones de parte de ustedes. Estoy muy feliz. Gracias, gracias. Continúen, continúen buscando. ¡Cada de cerrada que se pesa por ahí! ¡Doctor! Vamos con la primera. No es trasplante, es trasplante. No es intemperie, es intemperie. No es trasnochar, es trasnochar. Así que si usted es uno de los que escribe esas barbaridades, debería trasnocharse estudiando para conocer a Tamarón. ¡Doctor! Perdón, continuamos. He repetido lo mismo un sinfín de veces. Cuando se escribe unido, es algo incontable. Es un amor sin fin. Se escribe separado y significa que no tiene final. Un... Un... Tres, dos, uno. Un sinfín de veces lo he dicho. Y no sé qué están esperando para dejar de escribir cuantas veces raras se les ocurre. ¡Doctor! ¡Estoy harto ya de tran... Continuamos. ¿Ven estos puntitos? Funcionan como puntos finales. ¡No pongas más! Como por ejemplo en Quebella. ¿O dónde? Por dos. Solamente lleva uno. ¡Deje la ridiculad! ¡Doctor! ¡Vos con el próximo antes a que me dé un infarto! Estas palabras no llevan tilde o acento. Imágenes, origen, volumen, examen, margen, resumen. En cambio, cuando están en la forma del plural, sí lo llevan. Exámenes, imágenes, resúmenes, etcétera. A ver si entienden de una buena vez. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Viniste, dejaste, comiste, usaste, jugaste, metiste, llegaste, prendiste, fuiste, cantaste, callaste, hablaste! ¡Nunca lleva ese al final! Perdonen el exabruto. Hasta aquí mi sección. Dígalo bien o no lo diga. Los espero la próxima semana y continúen enviándome. ¡Caba caballada que encuentren por ahí porque hay que denunciarnos y hay que acabar con esto ya! ¡Doctor! ¡Hasta la semana que viene!